Hola que tal gente, si ya seguimos aquí en Sony y All Star Racing Transport y podemos elegir este camino, que es una carrera o desbloquear, vamos a desbloquear esta puerta a ver para que vale, hemos desbloqueado esta puerta que es otra carrera vamos a continuar por aquí y luego hacémoslo de arriba normal knuckle para variar modo turbo vamos a ver, aquí tenemos que llegar en tercero como mínimo fuá, el mapa de chinovich 3, 2, 1, vamos joder, no me lo han quitado todo ahí se me ha olvidado hacer la pirueta uy uy uy, no se por que he tirado por aquí bueno, a quien se le ocurre a mi nomás me va a dar ah 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 oh ah ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡¡Vamos que voy quinto! ¡Muy bien! ¡Vamos que voy quinto! ¡Vamos que voy quinto! ¡¡Wuah! ¡¡¡¡Waahoo!!!!! ¡¡¡Uhhh!!! No 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 Let's not go ¡Como! ¡No! 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 ¡Tengo primera posición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Wow! ¡No! 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 ¡No lo voy a coger! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Y acabe primero señores! ¡Mierda! Y se ha desconectado el mando Y todo Porque me movío Pero más que se ha desconectado ahora Uff Venga ¿Cómo que? Que yo En fin Váyatela con el mandito Bueno Pues nada Hemos acabado esta partida Espero que os haya gustado He quedado primero Si os ha gustado Os hagáis like, favoritos Compartid, comentad Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Hasta la próxima Adiós